Bien amigos, continuamos en nuestra mañana, saludamos a Mariana Morales. Mariana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día a todos. Vos sabés que hace un ratito, Mariana, estábamos hablando de lo importante que son las promociones que tiene MUCOP, lo hablábamos en en radio y dijimos qué bueno sería poder tener tu palabra para conocer un poquito más porque ayer un vecino me decía, vos sabés que yo me ahorro un montón de plata con la cuenta DNI, hay un descuento con la cuenta DNI, ¿verdad? Exacto, todos los bancos están dando ahora muchos descuentos, muchas promociones porque están dando hincapié a que la gente use todo lo que son billeteras virtuales, en el caso del Banco Provincia es la cuenta DNI, en el caso del Banco Naciones viene a más y simplemente bajando una aplicación en el celular y pagando de esa manera sin usar efectivo, sin usar tarjetas de crédito, que lo que también hace es que tengan menos contacto la gente, tenés un montón de beneficios, hoy por ejemplo en MUCOP tenemos el 45% de descuento con un tope de reintegro de mil pesos por viernes, o sea que todos los viernes vos venís y comprás, si comprás arriba de 2.200 pesos te van a devolver mil pesos, la verdad que es importantísimo los descuentos que pudimos conseguir. Ayer Mariana con un amigo sacábamos la cuenta y nos daba 2.300, así que menos todavía, 2.200. Sí, 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 dos mil, si querés ir al exacto, de 2.250 y te van a devolver, te van a devolver los mil pesos, pero aparte en la semana también, usándolos, te devuelven hasta 250 pesos por semana, porque te devuelven el 15, ahora va bajando, las promociones las pone el banco, ¿sí? El mes pasado estaba el 30% y te devuelveían 500 por semana y ya a partir del 5 de abril, a partir de este mes va a ser el 15% y te devuelven 250 por semana, que si te pones a contar son 6.000 pesos que te devuelven en el mes y usás todas las promociones. A mí por lo menos me parece un montón de plata. Es un montón de plata, es un montón de plata, y además no es que tenés que pagar nada, ¿no? Porque la aplicación es gratuita. Es totalmente gratuita, vos la bajás del Google Play, cargas tus datos y nada, y ya lo tenés y ya podés empezar a utilizarlo. Tanto la aplicación de cuenta DNI, también el otro banco que está poniendo muchas promociones, es el Banco Nación, para que también se empiece a usar lo que es BNEAMAS, así que estamos contentos de poder tener todas las promociones y poder darle ese beneficio a la gente. Esto, 6.000 pesos, es mucha plata porque son todos los meses, ¿no? Por lo menos hasta que se mantenga la promoción. Exacto, la del 45 la vamos a tener, que ya está confirmada, hasta el 28 de mayo inclusive. O sea que por lo menos tenemos dos meses, todos los viernes, que vas a poder venir a comprar y vas a tener mil pesos de devolución, comprando arriba de dos mil, doscientos cincuenta pesos. Y después, la de doscientos cincuenta por semana, también, si no me equivoco, la confirmaron todo abril y todo mayo. ¿Esto abarca, Mariana, toda la mercadería o algunos no? Algunos productos no. Lo único que no entra, que estamos haciendo toda la transacción para que empiece a entrar, es carnicería y verdulería, pero pronto también van a entrar. Después lo demás, todo lo que hay dentro del supermercado, entra todo. Tanto lo que tenemos de juguetería, no son muchas las cosas, porque no nos dedicamos a eso, pero todo lo que hay de bazar, juguetería y todo lo que es alimento, entra completo. Bien. Es importante. Por ejemplo, hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la promo de hoy? Hoy tenés el cuarenta y cinco por ciento, que si abonás con cuenta DNI, y tenés un treinta por ciento si abonás con BNA Más, que te devuelven hasta cuatrocientos pesos. Que también va a ser de ahora en adelante todos los viernes, ¿eh? Mariana, la gente aprovecha y la cuenta DNI, que es sencillo de descargar por por Play Store, por una aplicación, aprovecha y va con las cuentas DNI. Es facilísimo. Aparte, si vos no... al principio costó para que la gente se acostumbre, la verdad que estoy muy contenta con la predisposición que tuvieron las cajeras, que ayudaban a la gente. Ahora ya la gente viene lista, pero si no, ya te digo, entrás, seguís los pasos, tenés que sacarle una foto a tu DNI de frente y de dorso, y después una foto tuya y listo. Es más, si no tenés cuenta, ¿sí? Por ejemplo, vos no trabajás con Banco Provincia, ¿sí? Podés hacer todos los trámites para que te den una caja de ahorro por medio de esta aplicación. No necesitas ir al banco, ¿sí? O sea que la aplicación puede ser para cualquier persona, lo único que sí es, los descuentos son todos con lo que sería débito, así que tiene que estar la plata en cuenta. Claro. Pero bueno, o sea, no es que necesitas ir a hacer trámites engorrosos al banco, ni nada. Lo puede tener cualquiera, que tenga un celular, lo puede tener. A ver, a ver si entendí, yo entendí, pero digo, como que no entiendo para que, para que la señora sepa cómo es. Yo me descargo la aplicación en mi teléfono. Tengo, quiero gastar 3.000 pesos de mercadería. Lógicamente tengo que tener 3.000 pesos en la cuenta, ¿no? Exacto. Que se vincula, que se vincula con la cuenta del banco, para poder tener. Exacto, la cuenta que vos ya tenés. Cuando vos bajás la aplicación, te va a pedir unos datos y te va a pedir los, si vos ya tenés la cuenta y tenés una tarjeta de débito, te va a pedir los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de débito y la va a linkear automáticamente. Y ahí ya podés, ya podés utilizarlo. Puede ser cualquier tipo de cuenta, puede ser las cuentas de de asistencia social. O sea, tenés que tener una cuenta en el banco. Bien. Cuando voy a pagar esos 3.000 pesos que voy a gastar de mercadería, lo pago directamente con, ¿cómo hago para pagarlo? Con una tarjeta, me manda la tarjeta, la cuenta de... Con tu celular. No, con tu celular. Tu celular va a escanear un código que nosotros le damos, ya sea con QR, o nos va a dar un código que se llama un token, un número de 6 dígitos, que nosotros lo ponemos en el posne y automáticamente se hace la transacción. O sea, ni tengo que llevar ni la tarjeta, ni plata, ni tarjeta, nada. Nada. Como que sea un celular. Un celular, exacto. Es como tener un home banking en tu celular, ¿sí? Y aparte no es solamente que podés comprar, podés hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ambos, o sea, los dos bancos con los que trabajamos nosotros, podés pagar servicios que tiene descuentos, podés ir a la estación de servicio, tenés un montón, o sea, insisto en lo mismo, los bancos están intentando que esta sea una herramienta de uso común y diario, ¿sí? Para que puedas hacer todo desde tu celular, que hoy es una herramienta que tiene todo el mundo. Claro. Sí, sí. Además, es mucho más práctico que, a veces, cuántas veces ha ido la señora a comprar y se olvidó la plata o no le alcanza. Lo que sí hay que tener presente es que tiene que tener esa cuenta de DNI, el fondo que la persona piensa gastar, ¿no? Exacto. 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 Esto es como una tarjeta de débito, no es una tarjeta de crédito. Claro. Mariana, y para que te devuelvan esos mil pesos, que te lo devuelven también en forma, no es que te dan la plata, el billete de mil, te lo depositan en la cuenta. No, no, te lo están devolviendo en una semana, más o menos. Ah, poco tiempo, poco tiempo. Sí, no más de diez días. Si yo gasto dos mil pesos, voy y te compro dos mil. Sí. No me devuelven los mil. Sí. Porque tengo que llegar a dos mil. No, te devuelven el 45% de esos dos mil. Claro. Bien. El máximo es que te devuelven mil pesos, pero tengo que gastar dos mil doscientos veinte, doscientos cincuenta, más o menos. Exacto, como mínimo. Si gastas cinco mil, te van a devolver también mil pesos, no te van a devolver más. Claro. Pero es muy bueno, Mariana, porque vos fíjate que yo gasto dos mil trescientos, vamos a poner el número redondo, y haces de cuenta que gasto mil trescientos, porque me devuelven mil, es muy bueno. Exacto. Y a como está hoy, digamos, también, o sea, una persona no gasta menos de eso cualquier día, ¿sí? No es que estamos hablando de que, o sea, no vamos a mentir, los precios están altos, y la verdad que es una ayuda para todo el mundo. Acá por lo menos lo usamos todos. Pero que no se gasta menos de mil pesos por día en un supermercado, una familia tipo de cuatro personas. Mariana, el horario de atención. Estamos abiertos de ocho y media a doce y media, y de cuatro a ocho y media de la noche. Bien. Ahora que se viene frío. No hay ninguna restricción, digamos. Por ahora, seguimos en el horario normal. Sí. Cuando se venga el frío, por ahí se modifica. No, no, ese ya es el horario de invierno. Ah, de invierno. Ah, perfecto. Exacto. Así que vendiste, pero ese es el horario de invierno. ¿Me lo recordás, Mariana? De ocho y media, sí, de ocho y media de la mañana, doce y media, y a la tarde desde las dieciséis hasta las veinte y treinta. Perfecto. Mariana, muchas gracias, ¿eh? Allá veo la gente empezando a bajar la cuenta DNI, porque es totalmente conveniente. Y es que es un buen beneficio para todos y la verdad que estamos contentos de poder tenerlos y poder darle esa oportunidad de ahorro a la gente. Mariana, te agradezco mucho, muchas gracias, como siempre, muy gentil. Chao, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.